Zulén Mi tigoyo siempre penas con un rojo amargo Zulén, linda Zulén Sabes días que me he pasado pensando en ti Zulén, ay Zulén No sabes cuanto anhelaba volver junto a ti No lloro solo mi acuerdo, dos días que tan felices Nosotros divertíamos juntos el amor soñado que existió Ahora me paso triste, recordando tus caricias Toda la noche no duermo tus ojos me sienten como un lucero Zulén, linda Zulén Sabes días que me he pasado pensando en ti Zulén, ay Zulén No sabes cuanto anhelaba volver junto a ti Zulén ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero?